Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Vandálica? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la edición de hoy viernes 25 de octubre del año 2019 de Buenas Tardes Nicaragua que se transmite a través de las redes sociales, a través de esta página Radio Vandálica no solamente en la página de Facebook sino también en YouTube así que también nos puede sintonizar en YouTube en este preciso momento y luego en diferido en mi página Santiago Aburto Nicaragua que ya llevamos más de 700 yo creo que es momento de que usted se suscriba y nos siga en la página de YouTube Santiago Aburto Nicaragua es completamente gratis, no tiene que pagar nada por suscribirse, le aclaro porque muchas personas se han confundido cuando les he pedido suscripción no tiene que pagar nada, es completamente gratis ¿Cómo están ustedes? Un gusto enorme saludarles desde lo largo y ancho de la patria Nicaragua reciban el saludo desde donde ustedes se encuentran en Panamá, en Costa Rica, en Sudamérica, en Canadá, en España, en los Estados Unidos quiero mandar el saludo a la gente especial en Texas, a los amigos de New Orleans, de New Jersey a los que nos sintonizan y nos siguen a través de esta página en Facebook Live de Radio Vandálica en Nueva York a todos los que cada uno de ustedes están acostumbrados a buena información y a buenos comentarios y a la participación en este su programa Buenas Tardes Nicaragua yo soy Santiago Aburto agradeciéndole esa tremenda sintonía y por supuesto esas repeticiones y esas maneras de compartir la información que tienen todos ustedes Muchísimas gracias de antemano se los agradezco infinitamente a los que nos siguen y a los que nos apoyan aquellos que oran por nosotros y aquellos que quieren, como todos los días, estar bien informados ¿Cómo están ustedes? Un enorme placer saludarles una vez más agradeciendo a Eddie muchas gracias Eddie, allá en Miami y agradeciéndole también a Gemma Serrano ayer me compartía que ya va a estar al aire también Buenas Tardes Nicaragua en Tranquera Radio en la plataforma Tranquera Radio así que si ustedes siguen esa página sigue Tranquera Radio vamos a estar también transmitiendo Buenas Tardes Nicaragua en vivo y en directo así que saludos a Gemma hasta allá donde se encuentra con su esposo con su familia saludos también a la gente de Australia como María Chamorro de Núñez saludos a toda la gente que ya está en línea y que también nos quiere mandar felicitaciones no tenga problema de enviarlo yo también los estimo mucho y agradezco mucho esa sintonía y la fidelidad que tienen ustedes todas las tardes 5 de la tarde hora de Nicaragua estar pegados a Facebook o a Internet yo sé que es muy difícil es una hora difícil es la noche se preparan para la cena van muchos fuera del trabajo y otros que realmente tienen ocupaciones con los hijos pero gracias por preferirnos gracias por mantenerse informado y gracias por apoyarnos yo soy Santiago Aburto le decía este programa es traído en parte por una gentileza de Transporte Milton Arcia si usted va a viajar entre San Jorge y la isla de Ometepe cuando esté en Nicaragua o cuando venga a Nicaragua le recomiendo utilizar Transporte Milton Arcia para viajar cómodo rápido y seguro Transporte Milton Arcia en sus famosos ferries Ometepe ¿cuántos años ha pasado desde la guerra de Irak? desde el derrocamiento de Saddam Hussein ¿se acuerda usted? bueno 16 años y hoy o ayer que empezó esto volvió el pueblo como a cansarse a rebelarse y a salir a las calles a decir basta ya ya la situación llegó hasta las últimas consecuencias los servicios básicos prácticamente no existen el desempleo y el deterioro en esa nación es increíblemente agotador y se suma otro país entonces a las huelgas generales que algunas no todas algunas son financiadas se lo he venido diciendo por no organismos sino gobiernos directamente como el de Hugo Chávez el de Nicolás Maduro Hugo Chávez ya no pasó ¿no? ya está en otra vida no sé si mejor o mal pero Nicolás Maduro y el de la Habana Cuba pues la corrupción la falta de servicios públicos y todo lo que ha acontecido en Irak desde hace 16 años pues explotó y están en manifestaciones en ese país cercano a Irán también en otra información interesante el senador de la Florida Marco Rubio que es uno de los máximos representantes de la democracia y quien está a cargo que parece ser que es el hombre de confianza de Donald Trump de la administración Trump para América Latina pues dijo que ya debería Estados Unidos estar pensando en designar como una organización terrorista al régimen o al gobierno impostor usurpador de Nicolás Maduro y si lo hace también con Nicaragua y si lo hace también con el de Bolivia y si lo hace así con el de Cuba yo creo que esto que está pasando en América Latina esto que está pasando especialmente en Chile este robo descarado de la segunda vuelta electoral en Bolivia y lo que aconteció hace apenas dos semanas en Ecuador da muestra inequívoca de que hay mente perversa planificación y financiamiento para desestabilizar a los países de Sudamérica lo he venido diciendo pero poco a poco he visto más gente interesada en el foro de Sao Paulo también en el grupo de Puebla que es un apéndice del foro de Sao Paulo y con todo lo que hemos visto y lo que seguimos viendo en Chile principalmente definitivamente no hay espacio para dudar de que la mano pachona del comunismo la mano del comandante Raúl Castro todavía es fuerte en América Latina si creíamos que habíamos desecho el comunismo y que estaba definitivamente aplazado bueno esto nos está mostrando el día de hoy que no era cierto pero ojalá que el eco que tiene o que acaba de decir el senador Marco Rubio de la Florida de declarar al régimen de Venezuela como un régimen terrorista cale y se tomen esas medidas me da la impresión discúlpenme que voy a decir esto me da la impresión no sé por qué que la administración de Donald Trump que ha estado callada con el tema de Ecuador que ha estado callado más o menos con el tema de Chile y recientemente con el robo de los votos en Bolivia está como diciéndole bueno se los dije se los advertimos mandé dos veces al vicepresidente Mike Pence hablar con los países miembros del grupo de Lima para que termináramos de una vez por todas con el régimen de de Nicolás Maduro que le dijeron que no querían una intervención militar que no querían injerencia de parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela o cualquier país de Sudamérica bueno este es el resultado tal vez por eso usted se ha de extrañar que Donald Trump está un poco callado con el tema de Latinoamérica estamos hablando de Ecuador primero luego Bolivia y Chile amenazas con lo que va a acontecer en Perú por la convocatoria de elecciones Diosdado Cabello y Nicolás Maduro amenazando directamente a toda América y y haciéndose responsables de esos movimientos terroristas este domingo hay elecciones en dos países suramericanos uno en en la Argentina que la tiene difícil Macri por la economía como la dejó desbaratada y robado todo el tesoro público Cristina Fernández de Kirchner pero además hay elecciones en Uruguay fíjense ustedes Bolivia Brasil perdón Argentina Uruguay luego viene Perú y ya amenazaron directamente a Colombia el mismo Diosdado Cabello y el mismo Nicolás Maduro por la víspera se saque el día caballero si le pasó lo mismo a Ecuador a Bolivia con Evo Morales que tiene bien estudiado el libreto comunista y cómo robar votos y cómo hacerse el caradura igual cínico en esto lo que le viene a la Argentina al Uruguay que no le quepa la menor duda que Colombia va a ser afectada Colombia el mejor aliado que tiene Estados Unidos en Sudamérica por su guerra antinarcóticos pero que siguen ahí el narcotraficante y siguen ahí los lavaderos de dinero y siguen ahí la amenaza con Petro y con piedad Córdoba otra comunista deturmante amiga indiscutible de Hugo Chávez y discípula directa de Fidel y Raúl Castro esa es la diferencia entre la gente democrática la gente que se suele llamar de derecha y también los caudillos y los verdugos de extrema izquierda que a ellos no les tiembla la mano para poner millones de dólares total no hay nadie que les pueda decir cho carajo no hay nadie que les pueda decir no toquen el presupuesto general de la república los de la derecha ah bueno se fijan en los derechos humanos ve el caso de Chile por ejemplo eso es un terrorismo de estado ya no solamente piden alivios sociales y prestaciones sociales que nunca Bachelet se los entregó pero ahora vienen con el más flaco y el más blandengue y alguien que se esperaba fuerte como es Sebastián Piñera y ahora le están poniendo el país patas para arriba ahora ya no solamente quieren bajar el supuesto impuesto que les había subido a los trenes sino que ahora quieren todo quieren la presidencia de la república quieren el país y se están vengando según ellos en la mente del comunista se están vengando de lo que le hicieron a Salvador Allende allá en 1973 como las fotografías que vimos el día de ayer de la exhumación del dictador Francisco Franco de España y un montón de rojos comunistas tomándose fotos como con la bandera republicana o comunista y brindando y celebrando que hayan sacado de su tumba a Francisco Franco y lo hayan llevado a un panteón familiar como que si es ya resolvieron el problema de la pobreza del desempleo ya resolvieron el problema que tiene España pero en fin así piensa el comunista y así tenemos que analizarlos nosotros porque esto que tenemos en Nicaragua no es casualidad entonces se preguntará en tiempos modernos en el año en los años dos mil ya veinte estamos a unos pocos meses nada más dos meses hombre que haya un tipo que mande a matar a asesinar a más de trescientos veintiocho nicaragüenses o ciudadanos que tortura impunemente que hace lo que quiera y no hay nadie que lo pueda parar detener y cuando alguien empieza a hablar de fuerza hablar de militar dicen no eso es injerencia en los asuntos internos de los pueblos eso es injerencismo bueno les voy a comentar algo de injerencismo pero del otro lado llegó arribó a viru viru en bolivia nada más y nada menos que tres aviones fletados con más de quinientos quinientas personas no puedo decir efectivos del ejército porque no lo puedo saber pero total puede ser lo mismo más de quinientos venezolanos arribaron anoche a bolivia en dos aviones bajándose de los aviones en autobuses esperándolos para que creen que llegan quinientos supuestos venezolanos o cubanos a bolivia eso fue ayer la misma situación que vivimos nosotros los nicaragüenses en abril del año pasado se apagaron las luces del aeropuerto la gente logró filmar tomar fotografías de aviones con supuestos cubanos que venían de la isla de Cuba a apoyar al régimen de Daniel Ortega porque los nicaragüenses no querían hacerlo igualito ahora son quinientos en bolivia se están armando en bolivia a pesar de que la unión europea y estados unidos ha dicho más la oea también que se tiene que ir a una segunda vuelta electoral ya evo morales dijo que ganó el tribunal superior de electoral de bolivia ya dio como ganador a evo morales ahora lo que está trayendo es refuerzos armando a su gente preparándose en las calles por si hay alguien que se quiera sublevar o salen a trancar las calles o las avenidas o las carreteras le van a caer encima y aplicar el plan limpieza es algo igualito a lo que nos ocurrió acá en nicaragua lo que está planificando el señor evo morales pero todo esto es gracias a la paciencia gracias a la ineptitud gracias a la blandenguería y a la cobardía de los países que hoy están viéndose afectados en su propia tierra el izquierdismo el comunismo no le importa mandar armas gente a matar a otros no tienen escrúpulos no la piensan mucho porque para ellos el poder es lo primero el poder teniendo el poder lo demás sobra eso no lo hemos podido entender en latinoamérica de la mentalidad retrógrada arcaica y posiblemente cavernícola de los izquierdosos comunistas que tenemos en nicaragua y américa latina ayer yo lo decía hoy lo vuelvo a repetir asústese o a estas alturas yo creo que usted no se asusta los izquierdosos que supuestamente están en contra de daniel ortega que están en nicaragua muchos de ellos aplaudiendo solidarizándose con los terroristas que han incendiado y han quemado todo chile acá están en contra de daniel pero cuando se le toca chile el corazoncito de de la internacional socialista se le sale y bueno tienen que apoyar y tienen que mandar mensajes y usan páginas del azul y blanco o páginas opositoras en las redes sociales para estar martillando de las luchas sociales en chile mire chile es 10 veces 20 veces superior a nicaragua en todos los aspectos sabe cuánto es el salario mínimo de un cubano 9 dólares al mes sabe cuánto es el mínimo y eso que le subió el 700% de de aumento a los salarios nicolás maduro sabe cuánto gana alguien que está trabajando y que tiene la suerte de trabajar en venezuela 15 dólares los chilenos ganan de 500 dólares para arriba 600 700 dólares tienen un sistema de salud superior al de nicaragua al de venezuela y al de cuba un sistema social superior 10 veces al de nicaragua al de venezuela y al de cuba y quién se va a tragar ese cuento entonces que las cosas están mal en chile y que no se redistribuye la riqueza y como no se distribuye la riqueza hay que acabar con ella para que todos en chile sean pobres y los únicos que tengan plata sea la clase dominante la clase comunista quien no se quisiera ir a chile bueno ahorita no verdad como está la situación pero la economía el estilo de vida poder adquisitivo los servicios sociales son superior pero por largo a la venezolana a la cubana y a no se diga al nicaragüense así es que ténganlo en cuenta eso ¿por qué? porque nos quieren meter el mono del cuento ¿verdad? que la derecha que la extrema derecha que los gobiernos y los estados de derecha son los culpables de los desastres nuestros si usted a estas alturas del partido no está claro de que el el socialismo o el comunismo llámelo como usted le ronque llamarlo que para mí es lo mismo es el causante de nuestras desgracias la figura de Fidel Castro de Raúl Castro de ese comunismo retrógrado trasnochado y fracasado es el problema o la peste que nos ha venido carcomiendo a los nicaragüenses y a la nación desde hace 40 años si usted no está claro de eso de nuestras desgracias producto de dónde vienen y quiénes son creo que estamos orinando fuera del huacal definitivamente vivimos en otro planeta y no entendemos realmente lo que lo que hay detrás los intereses perversos escondidos bien guardados de la izquierda internacional mire le voy a dar otro ejemplo y esto lo tenemos que comparar con nicaragua porque no tenemos de otra estamos hablando y vivimos acá en nicaragua los panameños salieron a las calles a protestar asústese los panameños y que salieron a protestar por eso es que a veces el pueblo o los comunistas nos ven como una masa amorfa como un montón como un bulto que ese bulto es manejable en panamá como vieron lo que pasó en ecuador lo que está pasando en chile lo que está pasando en barcelona españa ahora salieron los panameños a protestar en contra de las reformas a la constitución política de panamá un país creo que igual o superior que chile solamente en el salario están proponiendo que el salario mínimo en panamá para el año 2020 pase los 1.100 dólares mensuales aquí en nicaragua un maestro un profesor un profesional alguien que está trabajando al estado un médico un enfermero nos pasa de 300 dólares mensuales allá el mínimo en panamá ahora están planteándolo subirlo hasta 1.100 1.200 dólares mensuales solo imagínense cómo está de panamá y cómo estamos nosotros en nicaragua pero a ver salieron a protestar en contra de las reformas constitucionales que estaba promulgando el presidente eso fue anoche realizaron bloqueos de avenidas y de calles en la capital y la reforma de la constitución de panamá que establece y por qué están en contra establece la reducción del presupuesto para los diputados y están protestando por eso si aquí deberían de bajarle todos los sueldos a todos los funcionarios fue una de mis propuestas cuando fui diputado y entró por aquí salió por ahí lo que me dijeron cuando tengamos mayoría en la asamblea nacional hablamos de bajar el salario bajarle el salario y el presupuesto a la asamblea nacional están en contra los que andan marchando en panamá espérese le tengo otra también establecen las nuevas reformas a la constitución cero reelección y andan marchando para que continúe la reelección presidencial no le digo que la gente se deja llevar no sabe lo que por qué anda marchando no sabe por qué anda ahí pero él como ve bacanal libertad aquí hay guaro aquí hay fiesta aquí hay marihuana aquí hay coca y me pagan todavía por ir a salir a las calles a protestar cuando se le preguntan a estos tipos el por qué andan protestando que le van a decir ando protestando porque el gobierno la nueva constitución le quiere bajar el salario a los diputados y recortar el presupuesto al parlamento y porque quieren que no haya más reelección que estupidez más grande deberían de estar alegres contentos bajarle un poder del estado el salario el presupuesto eso es positivo porque ese dinero se puede implementar en educación en salud en infraestructura en eliminar la pobreza extrema cómo te vas a poner en contra porque la nueva constitución prevé eliminar la reelección del presidente carajo por eso es que nos ven como babosos y a los pueblos pues así los ven ni saben por qué andan marchando salieron a las calles a tomarse las calles ayer las avenidas a hacer tranques y todo protestando por la no reelección que prevé la constitución y por bajarle el salario y el presupuesto al congreso de la república de panamá que tal también se sumó el secretario general de las de la oea el señor portugués antonio guterres que es comunista pro comunista volvió a hacer un llamado a que en bolivia se respete la segunda vuelta electoral mi pregunta es y va más allá yo creo que es la misma que se está haciendo usted para qué sirve la ONU para qué sirve la oea para qué sirven los embajadores o mejor dicho los observadores de la oea si este señor evo morales ya aceptó la presidencia el tribunal ya dijo que ganó evo morales que van a estar discutiendo ya es más no tuvieron los pantalones los observadores que estuvieron y vieron todo el fraude y todo el montaje sabe que en su informe final no dieron a conocer que en bolivia se efectuó un fraude solo se atrevieron a recomendar la segunda vuelta electoral y creo que bolivia es más importante que nicaragua el tema geográfico en recursos verdad en cantidad de habitantes por eso le decía y les comentaba ayer y antier hay que vernos en el espejo de bolivia esos que andan hablando de candidaturas en nicaragua sin ninguna garantía sin ninguna condición deberían de tocarse el pecho mejor porque a ver siguen secuestrando a presos expresos o opositores en nicaragua dos muchachos fueron apresados el día de hoy o anoche julio sequeira y fernando sequeira ambos hermanos y barberos de profesión en matagalpa por ser opositores le montaron un operativo los están acusando ahora claro no les dicen tranqueros ni golpistas sino de cualquier cosa lo acusan a cualquiera y entonces le fabrican o prefabrican un juicio y ahí te hicieron la vida de cuadritos así está en nicaragua casi nadie habla de los presos políticos a pesar de que hoy hubo un intento de plantón en managua pero de ahí no pasa más es triste decirlo pero en nicaragua habemos nicaragüenses de primera de segunda de tercera de cuarta y de quinta categoría no son los mismos estos 130 y pico de presos que hay que los que estaban anteriormente ¿por qué? ¿qué tiene los otros que no tengan nuestros hermanos que están presos? ¿por qué nadie o casi nadie habla de ellos? me acaba de llegar una información que la quiero compartir con ustedes también el gobierno de los Estados Unidos suspendió todos los vuelos regulares a Cuba a excepción de La Habana de acuerdo a la agencia Associated Press se trata de un nuevo movimiento Donald Trump para endurecer las medidas de alivio del gobierno que prácticamente lo dejó bien plantado a Raúl Castro que es de Barack Obama espérese estamos casi un año de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos y aquí creo que todos debemos estar claro si los demócratas llegasen a ganar las elecciones créame que vamos a tener a Daniel Ortega por 20 años más o hasta que estire el kite así como están y así como están pidiendo que América que Estados Unidos abrace al socialismo progresista si por alguna razón circunstancia o una maldición diría yo llegar a ganar los demócratas en Estados Unidos por muy demócrata que usted se siente en Estados Unidos tal vez porque siente que son menos racistas que los epítetos que le ha hecho a los mexicanos y a los latinoamericanos Donald Trump usted si vota en Estados Unidos le va a estar haciendo un favor a Daniel Ortega a Nicolás Maduro a este Raúl Castro a Evo Morales y vamos a ver cómo sale la Cristina Fernández de Kirchner con Macri ahora en la figura de vicepresidente de la república este domingo parece mentira no es una amenaza es un es un comentario que lo hago porque ya está eso comprobado los demócratas siempre han apoyado a los gobiernos socialistas o comunistas no sé por qué razón hay algo interno ahí puede ser que la infiltración de la Unión Soviética fue muy fuerte y que quedaron residuos que han hecho su trabajo así como hormiguita que les ha dado resultado verdad en el partido demócrata para hablar más de socialismo para hablar más de progresismo y para abrir las puertas a más radicales ultra izquierdas que lleguen al poder en los Estados Unidos es mi punto de vista es mi opinión usted puede tener la que usted quiera estamos en libertad estamos en democracia al menos en este programa verdad pero ese es mi punto de vista y aunque está haciendo algo con esta medida la administración de Donald Trump para Cuba creo que no es suficiente no es suficiente Cuba importa o exporta represión crimen delitos de lesa humanidad violaciones a los derechos humanos exporta militarismo exporta espionaje exporta persecución en todos los países que tiene metida la nariz Cuba y nadie le puede hacer nada ni nadie la puede tocar ni nadie se ha atrevido desde Bahía de Cochinos a volverla a tratar de 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 rescatar de las garras del comunismo pero eso es lo cierto acá en Nicaragua me escriben y usted también me puede escribir cuando usted quiera si tengo chance le puedo contestar si no hay me disculpa pero son tantos los mensajes que en vivo no lo puedo por el momento contestar me escribe don Juan del Rosario del Rosario será del Rosario Carazo saludo don Juan en mi estoy hablando de mi WhatsApp 89 24 21 02 me escribe don Juan y me dice don Santiago y usted si le hace un llamado la UNAV estaría dispuesto a unirse mire yo fui claro el otro día y ayer también en el programa si este llamado de unidad que están haciendo en Nicaragua es con la misma gente que puso en el poder a Daniel Ortega con los que pactaron con Daniel Ortega y esas figuras son las que deciden en su partido y van a ser las que van a estar negociando el futuro de Nicaragua yo no quiero participar yo prefiero hacer un llamado a toda la gente que se sienta de centro o de derecha a defender sus principios sus valores y a poner o a golpear la mesa juntarnos todos para tener cierta credibilidad no para dividir y no para correr solos en una elección sino para poner los puntos sobre las IES necesitamos juntarnos unirnos todos aquellos que no estamos ligados ni comprometidos ni les debemos favores a Daniel Ortega al frente sandinista y a un atajo de vividores acá en Nicaragua prefiero seguir comiendo arroz y frijoles gallopinto como lo he estado comiendo hasta el día de hoy sin agachar la cabeza y depender de nadie que irme a arrastrar y meter mi cara con ese montón de partidos políticos o de dirigentes y en los que los partidos políticos no tienen culpa sus dirigencias nacionales están obsoletas la dirigencia nacional de los políticos en Nicaragua de los partidos políticos en Nicaragua son culpables de la situación en que vivimos y ninguno de ellos hasta el día de hoy hasta el momento nos pueden garantizar que vamos a salir de Daniel Ortega así es más usted y yo lo sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el levantamiento azul y blanco de los jóvenes de los universitarios en Nicaragua de aquel 18 o 19 de abril dígame una sola vez dígame una sola vez en que estos dueños de los partidos políticos han convocado a una marcha a una manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega ellos como partido político ninguna ninguna aunque no le guste a Ismael Ramírez dice si no queréis partido para por qué hablas ah bueno primero Ismael te informo porque este es nuestro espacio aquí mando yo verdad no te tengo que pedir permiso a vos Ismael Ramírez segundo es mi opinión puedes creer lo que vos querás es mi opinión y dejo que la población saque sus conclusiones pero no tengo ni por qué hacerte caso a vos ni por qué quedar bien con vos o con cualquier partido político porque primero no tengo intereses en correr segundo no le debo nada a ningún político de Nicaragua empezando por Daniel Ortega más bien él me debe a mí radio la ley que me la confiscó en junio del 2009 Daniel Ortega y el Frente Sandrista me deben a mí yo no les debo ni mierda a ellos menos a un político si los que quieran engañarse y aplaudir que en esta nueva Nicaragua y en este nuevo esfuerzo nacional vamos a entrar todos y que todos nos tenemos que abrazar e ir juntos contra Daniel Ortega abrazarte con el traidor abrazarte con el pactista abrazarte con aquel que se ha burlado de este pueblo no una ni dos ni tres ni cuatro un montón de veces Carmen Pérez parece que le duele dice te quiero ver en las protestas y piquetes te mando fotos de todas las donde he estado y no las subo ¿sabes para qué? para que no digan que quiero ser protagonista Carmencita he estado en casi o estuve en casi todas las manifestaciones grandes apoyé los tranques estuve en la radio corporación sin descansar un solo día transmitiendo todos los días de todas las protestas de todos los tranques de todo lo acontecido el año pasado hay gente que se pone a reclamarme primero que no sabe la trayectoria de uno segundo que ni siquiera se informan antes de empezar a comentar los que me conocen desde hace 14 15 años de estar en la radio corporación saben pero bueno yo sé Jerry Guti dice no le hagas caso a los sapos es que no cuando hago o respondo a los sapos lo digo no por los sapos sino por los que leen los comentarios acá se molestan porque habla de los partidos políticos conociendo los partidos políticos yo habiendo estado en un partido político y habiendo sido diputado pues si los conozco a todos hay algunos que cuando me miran en managua en alguna reunión de todos me ven y dan la vuelta como no quisieran saludarme bueno a mí no me interesa saludarles pero saben porque los conozco y eso es precisamente lo que queremos cambiar en Nicaragua si seguimos con blandenguerías si seguimos realmente con posiciones como las que hemos tenido hasta el día de hoy que no hay que pedir sanciones a los responsables de la desgracia de Nicaragua porque quieren una salida suave un aterrizaje suave vamos a pasar más tiempo por eso sigue el comentario anteriormente de por qué Donald Trump ha estado tan callado con lo de Chile con lo de Bolivia con lo de Ecuador y por las amenazas de Diosdado Cabello y de y de Nicolás Maduro a Colombia lo único que se me viene a la mente es se los dije les va a decir la administración Donald Trump se los dije tenemos que acabar con el régimen de Maduro y con el régimen de La Habana y ahí también se va en el traste el régimen de Nicaragua de Daniel Ortega pero hasta el día de hoy y la semana pasada hice el comentario este lunes hice el comentario de lo que había dicho el senador Marco Rubio cuando le preguntaron que por qué no había nadie en Estados Unidos que apoyara la intervención militar en Venezuela ah es que nadie la ha pedido y cuando dice nadie la ha pedido primero que se me viene a la mente ah la oposición Diosdado perdón este Juan Guaidó no ha pedido la intervención militar dice en Arabia Saudita pidieron la ayuda militar de Estados Unidos ante la amenaza de Irán y le mandamos tropas ahí están las tropas en Arabia Saudita en Venezuela ah bueno nadie quiere los países vecinos el grupo de Lima si le preguntamos a Lima al Perú si le preguntamos a Colombia al mismo Iván Duque si le preguntamos a Macri si le preguntamos al presidente de Chile Sebastián Piñera quieren ayuda para salir del problema que tienen ahí en Venezuela pues dijeron que no no quieren ayuda no quieren intervención ahí están las consecuencias ahora se los va a comer uno a uno se los va a almorzar poquito a poco ¿por qué? porque el comunista es de nacimiento terrorista algo de anarquista y por supuesto la envidia le corcome no es usted que todos los comunistas que han llegado a Latinoamérica han empezado con aquello de 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 la burguesía y y y la diferencia de clases tratar de pelearse los que están arriba con los de abajo ¿por qué? porque el proletario tiene que ganar lo suficiente y el que tiene más hay que quitarle para darle al que tiene menos y hay que repartir la pobreza la riqueza lo cierto es que en la práctica todos sin excepción alguna los comunistas que han llegado por la fuerza o han estado en el poder terminan siendo millonarios y en vez de acabar con la pobreza ¿verdad? la única pobreza con la que acaban es la de ellos pero dejan al pueblo muerto de hambre un país en quiebra instituciones inexistentes un país para tirárselo a los perros queda solo el despojo pero eso siempre ha sido creo que es una norma de la vida ¿verdad? que el vivo siempre vive del más tonto ojalá que aprendamos ojalá que recapacitemos y ojalá que en Nicaragua no seamos babosos de estar aplaudiendo todo ni estar aceptando todo ni estar diciendo sí señor un momentito esto es lo que queremos pa 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 así debe ser esto es lo que queremos de un gobierno o de una organización que nos represente esto 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 y esto si no está dispuesto a eso ni al sacrificio va al carajo porque nos van a hartar nos van a comer uno por uno en latinoamérica de continuar de esa manera señores agradeciendo a todos José Luis Romero Álvarez un abrazo por escribirme Jerry Guti de Estados Unidos no va a resolver nuestro problema nos toca a todos los que queremos ver a Nicaragua libre luchar así sea a la fuerza dice Antonio Lizano es increíble ver algunos países de Latinoamérica levantarse y protestar pidiendo democracia en Nicaragua solo fue un momentito un momentito fueron bastantes meses y con más muertos Antonio desgraciadamente desgraciadamente algunos ven o vieron este levantamiento nacional como una oportunidad para hacer plata o para proyectarse políticamente no lo vieron como una oportunidad para salir del régimen porque están cómodos con el régimen o al menos eso aparentan Loli Sánchez me escribe y dice Santiago al que no le gusta como hablas que no vea tu programa y listo no están obligados Hacima Romanzar dice amigo nos interesa salir de este tirano tenemos que organizarnos y unir fuerzas uno solo no nos tiremos ahorita en todos contra Daniel Ortega es que mira todos estamos en contra Daniel Ortega los que estamos en oposición pero tenemos que decir las cosas que no funcionan para que funcionen tenemos que reclamar y criticar para mejorar lo que pasa es que llevamos en esto más de un año y solo patinando y no vemos resultados y hay gente que se conforma con no ver resultados la mayoría de este pueblo está desempleado este pueblo está sediento de democracia está harto de Daniel Ortega y quiere salir lo más rápido posible si no criticas o si no te buscas un chuzo bueno ahora casi ya no se ven las carretas de bueyes pero en mi pueblo todavía se ven un chuzo le ponen un palo y una puntita ahí bien afilada de aluminio se la ponen en el palo y lo hincan al buey para que para que camine para que agarre paso para que no se duerma eso es lo que necesita tal vez las representaciones que dicen ser de Nicaragua muchas gracias a todos ustedes amigos llegamos a la parte final de este viernes feliz fin de semana a todos les agradezco su sintonía ojalá que tengamos más noticias que compartir el día lunes por supuesto ojalá que todas fueran buenas algunos dicen que en Washington están preparando sanciones para el mes de noviembre ojalá que llegue rápido ojalá que sean contundentes y ojalá que tenga una buena aplicación la ley NICA Act que tanto costó a Ileana Rosletinen a los senadores Ted Cruz Marco Rubio y a todos los demás al señor Díaz Valar también ahí en Miami y que haya estado ahí dormida esa ley NICA Act y parece ser que se estancó la cosa acá en Nicaragua porque ni avanza ni retrocede más bien se ha quedado como estática lo mismo que estaba ocurriendo hace meses es lo que está pasando especialmente con la gente opositora tenemos presos políticos continúa la persecución el asedio el acoso a todo aquel que no comulgue con el frente sandinista y la mayoría de este pueblo esperando un milagro el milagro tal vez del señor recemos oremos para que se lleve a cabo porque si esperamos en nuestros representantes ellos encantados de la vida de decir perfecto gracias la gente se cansó y como está desesperada nos manda a hacer elecciones de mentira donde usted y yo toda la gente que vaya a votar no se le va a contar su voto eso sería lo peor que pudiéramos hacer en Nicaragua otra farsa participar en una payasada de elecciones donde Daniel Ortega vuelva a robárselas con una misión internacional de la OEA de Luis Almagro del mismo Luis Almagro verdad y aguantarnos cinco años más pero bueno en nombre de Dios feliz fin de semana a todos ya sabe puede escribirme a mi correo electrónico santiago-aburto arroba yahoo.com o escribirme también a mi whatsapp 8924-2102 también lo puede hacer 8924-2102 o seguirnos suscribirse que es totalmente gratis en youtube hacerlo santiago-aburto nicaragua o seguirnos en las diferentes plataformas de radio vandálica gracias a todos feliz fin de semana nos reencontramos el día lunes o si hay alguna noticia importante pues compartimos esa noticia entre mañana sábado y el domingo yo soy santiago-aburto gracias buenas tardes nicaragua gracias